Haber quedado en tercer lugar en aquel festival de la OTI Con una canción que es el que lo lanza al éxito Yo creo que es de los que más recordamos con este tacto verde, cantando el triste, efectivamente Bueno, toda la familia, todos los amigos, compositores, intérpretes, todos los cantantes Vamos a escuchar un pedacito Extraordinario, simpático, humilde de verdad Porque pues sí, era muy humilde, era muy sencillo Y la verdad, pues es muy triste, efectivo Hay muchos anécdotos, yo me imagino que aquella época de los ochentas En donde esta gran generación de artistas que...